El dios bombo que ha vuelto a soñar que la morga y la morga van despierta divina una colombina que siempre volverá son el aburrante enamorado que viene a buscar la colombina son las relaciones de la esquina y la luz del amor el aburrante enamorado al gritar de alegres canciones hoy venimos al barrio a dejar un valorito de lindos colores pa que al hombre en cada salón redobrando esperanza y colajes por margaritas de amor y de paz por los chiquitos que faltan por los chiquitos que vienen un paso, un paso, un paso, un paso nunca más caballando en la barrio de la vida la morguita de Lomo se va paso a paso, sin paz, sin prisa la de Lomo siempre volverá en la morga que dice Lomita la de Lomo se va la de Lomo se va la morga que dice que dice y no grita la morga que vino se va esta morga esta morga por la Margarita Esta morga siempre volverá Que la verdad no esperanza y coraje Por los margaritas de amor y de paz Por los chiquitos que faltan Por los chiquitos que venen Por los brazos ¡Nunca más!